Hola, buen día, ¿cómo estamos? Estoy aquí para explicaros brevemente el proyecto Join Diet para Horeca, para restaurantes y cafeterías y establecimientos de hostelería donde lo quieran ofrecer. Es un plan que lo que hacemos es poder ofrecer en cafetería, sobre todo, Join Diet, donde el cliente podrá escoger con bebida isotónica, bebida con agua o con leche vegetal de proteína de canela proteína de chocolate no es de chocolate, es de soja, pero con gusto a chocolate, con chocolate de verdad, con canela de verdad y con frutos del bosque. También podrán elegir lo que se llama el wellness menú en la cafetería o en la cafetería de un gimnasio lo que es la proteína de guisante en sopa o en bichichua y la bebida de arándanos, también puede ser con leche o con agua. Es toda una gama de productos que pueden tomar calientes, fríos con agua o con leche para poder acercarnos a ayudarnos a mantener el cuerpo en perfecto estado, proteínado, vitaminizado y mineralizado. Todos estos productos van acompañados de plantas en el caso del de limón lleva centella asiática en el caso de las proteínas que vemos aquí lleva rodiola que es un producto que nos da una cierta tranquilidad durante el día y en el caso del wellness menú lleva astrágalos que es un alargador del telómero y ayudante del tema de inmunización. Esto se va a servir en hostelería, esta es la carta que va a haber en cada mesa en la entrada se pondrán unos adhesivos grandes donde explica el producto y en cada zona pues habrán cafeterías que tendrán este producto y lo dispensarán al público. Si tenéis algún tipo de establecimiento de hostelería o os gustaría colaborar con nosotros estamos a vuestra disposición porque lo que hacemos es trabajar a través de autónomos de zona que lo que hacen es tener una zona en exclusiva crean en su zona la distribución a esas cafeterías y restaurantes y obtenen un margen económico muy importante una vez instalan en la zona todo el producto. Los autónomos también llevan, además de llevar esto, llevan la parte del Yoim Diet que también se instala pues en farmacias, centros de estética, médicos y gimnasios. Nuestra web es yoim.eu el teléfono es 673-366528 repito 673-366528 y el email es info arroba yoim.eu de Europa Yoim es con Y-I-M Yoim.eu y estamos en Barcelona, que es donde está la serie de Yoim Internacional. Encantado y muchas gracias. 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 Gracias.